Hicimos un banquito donde es para apoyar la maceta y tuvimos que armar una lámina con los pasos, sacaron fotos del procedimiento, hicimos láminas con los materiales utilizados y las herramientas que utilizamos también, y fotos de los grupos. ¿Cómo? Y fotos de los grupos ahí, materiales, herramientas, imágenes del procedimiento, el procedimiento en los pasos y el otro cuarto. ¿Alguna de las propuestas que estamos viendo acá la hiciste vos? ¿Cómo trabajaron? ¿De manera personal? ¿Trabajaron en equipo? Trabajamos de a grupos de a cuatro, y sí, yo hice este con mi grupo. ¿Son banquitos los que trajeron? Sí. ¿Para macetas en este caso? Sí. ¿Para exteriores? Y bueno, ¿y también lo pueden utilizar en banquitos para sentarse? Para personas no, porque tiene un peso específico para la maceta. ¿Cómo estaban trabajando? ¿En grupo, individual? En grupo, de a grupo de a cuatro. ¿Todos los del curso trajeron lo mismo? ¿Trajeron los banquitos para macetas? Sí. ¿Te gustó la experiencia? Sí. ¿Qué elementos o qué materiales tienen estos banquitos? Madera, hierro, alambre, dentro del cemento y el hormigón tiene una estructura, y fue hecho en un balde, donde después se desmoldó. Qué lindo. ¿Y cada uno tiene el suyo propio o armaron por grupo uno? Sí, uno por grupo. ¿Cómo hacen después? ¿Quién se los lleva al banquito? ¿Quedan en el colegio? Creo que se quedan en el colegio. Hoy armamos este stand presentando todas las láminas que hicimos en el año. Primero empezamos con esta parte, que son líneas básicas, que nos dio de guía el profesor con las escuadras, con las reglas, con el tablero. Después seguimos con estas figuras, estas figuras también, que son como más prácticas, de tipo plano. Y después empezamos a hacer las proyecciones, que serían la caballera reducida, la isométrica y la ortogonal. Son proyecciones para ver distintos tipos de figuras, con distintos tipos de proyección. ¿Para qué te sirve conocer esto básico? Esto básico me sirve mucho para tener una idea yo después cuando quiera armar una casa, armar un edificio, armar cualquier cosa, para saber yo cómo inventar cosas. Para tener, sí, no sé cómo se diría. Una base. Una base, claro. Y ahora pasamos para este lado, ¿cómo continúa esto? Pues empezamos con el principio de todo eso de vista isométrica y vista ortogonal. Después empezamos con punto de fuga, que eso fue más complicado de lo normal. Empezamos con un punto de fuga y después empezamos con dos. Los dos puntos de fuga tuvimos que hacer figuras fusionadas o figuras simples para hacerlas. Y la parte superior o parte inferior, la tuvimos que remarcar como si estuviera sombreado. ¿Cuál es tu experiencia en la cursada? Bueno, la verdad que vamos re bien. Esta orientación me gusta, así que seguramente siga hasta séptimo. ¿Qué trajeron ustedes como propuesta en el curso? Bueno, como propuesta presentamos banquitos maceteros que lo hicimos con la profe de práctica, con Adriana. Después hicimos maquetas con Rola. Y a partir de esa maqueta de ese proyecto, también trabajamos con la parte de cómputo, de física y tecnología también. Yanni, en cuanto a la experiencia de cursada, ¿estuviste acá cuando fue la temporada de pandemia? Sí. ¿Y cómo trabajaron en ese tiempo? Teniendo en cuenta que es un colegio técnico, ¿no? Mucha práctica, pero ¿cómo lo vivieron? ¿Cómo fue? Bueno, se hizo lo que se pudo, lo mejor. Empezamos a utilizar el Classroom. Ahí subían las tareas, los profes hacían Meet para cualquier consulta o dudas que tengamos. Siempre los profes estuvieron a disposición para contestarnos y ayudarnos a que podamos resolver en esa época de dificultad, podamos entregar los trabajos y realizar las propuestas que nos daban. ¿Has podido completar con la cursada bien? ¿Tuviste dificultades? Súper bien. Bueno, la verdad que estuvo bueno, más allá de todo lo que pasó. Todavía estamos en presencial, pero se sigue usando el Classroom. Lo seguimos implementando porque está buena la plataforma de que vos puedas... A mí me re sirve entregar los trabajos a la noche, yo me pongo a hacerlos a la tarde. ¿Te da más accesibilidad también en ese sentido? Claro. Capaz que venís a la escuela y salís de la escuela, terminás el trabajo y vos lo podés subir a la noche. Y no lo molestás al profe, como en otras aplicaciones como WhatsApp, el Classroom en ese sentido está bueno.